Bueno, yo soy físico, estudié acá en la Facultad de Rosario, lo conocí a Facundo y ahora a Guillermo. Y nuestras inquietudes comunes nos han traído a generar este espacio. Lo queremos compartir y compartir ese recorrido. Y lo queremos invitar a que se sumen. Yo con el Guille nos conocemos hace un poco más de tiempo que con Bernardo. Creo que hace 5 o 6 años, siempre pienso que hace más tiempo me llama la atención. Esa es una buena referencia porque hace poco nos dimos cuenta que yo lo conocí en el 2015, que es cuando estaba por ser papá. Y para mí yo a Guille lo conocía de mucho antes, cuando caí en la cuenta de que fue en la misma época. Y me llamó mucho la atención eso. Produzco ese efecto habitualmente. Y con Bernardo nos conocimos, que fue en el 2019, hace mucho menos. Y bueno, tanto la afinidad que hay entre la filosofía y la física, como el que hay entre la filosofía y la filosofía oriental, digamos, siempre nos dio, a mí por separado con ellos, porque bueno, los conocía por separado, cosas para intercambiar, aparte de otros recorridos así personales de los tres que están en común, o en diferencia, pero que se retroalimentan. Y originalmente esto lo estábamos preparando con Bernardo, porque originalmente íbamos a hacer un curso en la Facultad de Filosofía, justo antes de que empiece la pandemia. Exactamente. Fuiamos muy sincrónicos con la, o sea, íbamos a hacer este curso, y bueno, empezó la pandemia y no nos permitió desarrollarlo. Y bueno, después eso quedó ahí, y nos parecía que era para nuestra forma de trabajo también, con Bernardo, y ni hablar con el Guille, después que se fue sumando, como nos parecía mucho más ameno hacerlo en este contexto, que en un contexto académico, institucional, con todos los requisitos, y toda la cuestión que un poco, a veces corta la fluidez del intercambio, que es lo que nos interesa en este espacio. Entonces decidimos hacerlo de esta manera, y bueno, con la virtualidad se permite por ahí un poco más de flexibilidad de que las personas participen desde su espacio más personal y no tener que ir a un lugar, digamos, eso también por ahí me parece que nos facilitó organizarnos para poder realizarlo, porque bueno, Bernardo está en, yo estoy en Rosario, el Guille está en Zavalle y Bernardo está en Pueblo Esté. Y después está Cecilia en Paraná, y así se sumará gente de otros lugares también. Exactamente. Algo que permite estas tecnologías, que de alguna manera podemos, en ese sentido, sacarle el jugo. Ahí Flor, que está el Juan, y creo que está Vera, está en Iberlucea. Creo que el Gaby está en Funes, que también está, lo veo. Sigue en una reunión, como se dice. Que acá estaríamos usando una simultaneidad que además, de alguna manera, va a quedar grabada. Como la invención de Morel. Y también la idea de grabarlo es justamente para que las personas que les interese y no pudieron asistir, pero quieren saber de qué se trata, después compartir esta grabación. Claro. Que sepan, a ver si les puede interesar este espacio. ¿Quieren que empecemos un poco con qué va a tratar el curso? Si ya lo dice el nombre. El nombre lo eligió el Guille, que bueno, para los nombres, el curso del tiempo, por el múltiple juego de palabras que genera. Paradójicamente lo elegís, ¿no? Paradójicamente. Y un poco el disparador que pensábamos para trabajar a lo largo de todos los encuentros es ir utilizando, digamos, hacer como una línea histórica, aunque vamos a ver que el tiempo tiene muy poco de lineal, pero utilizar así un recorrido histórico, como desde pensadores más antiguos ir acercándonos al presente y utilizar estas ideas desde la filosofía, desde el pensamiento de oriente y desde la física, como para ir dialogando en cuanto a qué aspectos hay en común, cuáles diferencias hay en esas distintas visiones que hay de la temporalidad y también para como utilizarlo de una manera práctica, no que quede en una especulación así teórica, sino también para hacer como un poco de un compartir grupal, personal y intersubjetivo, digamos, entre todos los que están acá, de la vivencia personal también de la temporalidad, que es muy, muy, bueno, tiene distintos climas y distintas intensidades y creo que la pandemia, yo por lo menos escuché muchas veces este tiempo de pandemia, como que hubo un año que no existió, o que hubo un año que no pasó, como muchas referencias muy particulares del tiempo, ¿no? en relación a la pandemia y apoyarnos en estas ideas o en estos pensadores como para ir hurgando un poquito más en esas vivencias personales y bueno, en ese diálogo ir construyendo, digamos, en esas diferencias y similitudes y construyendo entre todos los que estamos acá, todas las que están acá, un encuentro y un intercambio y después si hay alguien que le interesa profundizar en alguna lectura o lo que sea, le podemos sugerir textos o lo que sea que quieran ir profundizando, pero nuestro foco no está ahí, digamos, no está en que, bueno, vamos a dar ciertos autores para que ustedes estudien, ¿no? sino es más en el intercambio de que estos pensadores o estas ideas nos sirvan ahora para pensar el presente y para lo que nos esté pasando en este momento o nos haga reflexionar sobre eso y no que, bueno, sepamos qué dijo fulano, que dijo Mengano, que es lo menos interesante, digamos. Probablemente no estés muy de acuerdo con todo lo que dije, mis compañeros, eso va a pasar bastante seguido. De lo poco que te entendí, estoy de acuerdo, digamos. A mí lo que me gustó de la propuesta, que ellos ya habían empezado, en principio sospeché, yo tengo mirado paranoico, dije, necesito a quién echarle la culpa si esto sale mal, porque empezó en plan, digamos. Y me interesó que el pensamiento oriental, digamos, el taoísmo sería como lo mío, lo cual es casi como no decir nada, porque el taoísmo no se sabe muy bien qué es, supongo que algunas cosas iremos aclarando en el curso, pero tiene una mirada muy especial, la mirada de los chinos y del taoísmo, sobre todo, y muy diferente a la mirada occidental de las cosas y a la mirada que tiene la ciencia sobre las cosas. Así que me parecía que podía ser un aporte interesante de todos los lugares, tratar de clarificar un poco en relación a la percepción del tiempo, a la construcción del tiempo, como un constructo humano de organización, digamos, todas las maneras que hay para ver el tiempo. Y a lo que se refiere el tiempo, en términos tanto sociológicos, como psicológicos, como espirituales, ver todas las miradas que se puede hacer sobre el tiempo. Entonces, y particularmente porque cuando yo me puse a dar charlas sobre taoísmo, leí especialmente en un libro que se llama El pensamiento chino, que ya tiene más de 100 años ese libro, de un alemán o francés. Paradoja sin alzay. Sí. Y muy respetuoso el de la cultura china en el enfoque de él. Tiene un capítulo muy largo sobre el tiempo en los chinos. Y realmente no lo entendí. Lo leí varias veces. Incluso creo que nunca lo terminé de leer el capítulo porque me agotaba la lectura. Así que dije, bueno, quizá esta vez ahora lo entienda. Logré comprender en esta, conversando con ustedes, logré comprender un poco más de lo poco que entendía a qué se refería. Porque la mirada que tienen del tiempo en los orientales es muy diferente a nuestra mirada lineal del tiempo, progresiva, presente, pasado, futuro. Esas cuestiones. Entonces, son mucho más vivenciales, y lo vivencial siempre es más difícil de expresar que otras cosas. Claro. Y bueno, por otro lado, cuando nos encontramos con Facundo, nos pareció también eso interesante, como ir, de alguna manera, siguiendo el recorrido conceptual que fue teniendo en la ciencia, sobre todo en la física. Ese parámetro tan esencial para describir esencialmente lo que el físico trata de hacer en relación a lo que ve, poder describirlo de alguna manera, encontrar la ley, la ley que pueda describir lo que ve. Y el tiempo, como concepto, tuvo también en la ciencia una evolución, o fue cambiando a medida que siguen proponiendo distintas teorías. Y entonces... Se fue cambiando a lo largo del tiempo, decís vos. ¿Cómo? Que el tiempo fue cambiando a lo largo del tiempo, la concepción del tiempo. Sí, a lo largo del tiempo, las teorías que fueron surgiendo a partir de algunos descubrimientos, algunas teorías, permitió tener otra mirada sobre ese concepto. Y entonces eso es lo que un poco queremos como vincular. porque sin duda que se retroalimentaron las corrientes y los pensamientos entre los filósofos y los físicos, digamos. Y obviamente la parte oriental complementa eso porque en general podemos decir que toda nuestra corriente es más occidental a la hora de pensar cómo fueron surgiendo la ciencia que nosotros conocemos, digamos. Con la cuestión de lo oriental hay un enfoque que se lo afanamos a Alan Watts que es un inglés de la época de los hippies digamos que escribió muchos libros sobre el taoísmo y zen y él cuando habla de oriente que me pareció un buen enfoque se refiere a oriente no como un lugar ¿no? sino como un modo de vida digamos entonces él plantea que todas las culturas aborígenes del mundo excepto la cultura occidental son orientales independientemente de donde estén digamos o sea para él nuestros mapuches son orientales los guaraníes son orientales digamos porque el ser oriental implica en principio como aquellas culturas que no se han separado de la naturaleza ¿no? Entonces ahí encajan todos los pueblos orientales menos de los griegos para acá ¿no? que hicieron esa ruptura conceptual incluso los hindúes estarían serían bastante menos orientales que los guaraníes o los incas o los aztecas porque los hindúes tienen más una lógica mucho más cercana un modo de pensamiento mucho más occidental que por algo son las lenguas indoeuropeas ¿no? Sí de hecho hay mucho pensamiento filosófico digamos occidental declarado no declarado viene de mucho del hinduismo digamos le han robado muchas cosas Platón viajaba bastante y hay mucho de eso pasa que no está tan declarado digamos pero bueno es bastante un hecho cuando uno ve y compara digamos ¿no? y también una cosa que nos interesaba que hablamos bastante con Bernardo que es interesante ver en el recorrido sobre todo de la ciencia que es como por ahí el espacio digamos de conocimiento que tiene por ahí más pretensión de saber acumulativo y progresivo de los saberes y uno cuando ve cómo se ha vuelvo al tiempo sucede algo interesante que es como por mucho tiempo digamos teorías de la temporalidad que eran descartadas porque eran consideradas completamente desechadas y que habían sido superadas después eran retomadas bajo nuevos descubrimientos concepciones y eran desechadas otras concepciones que parecían que eran las más actuales digamos o sea como que incluso dentro del saber donde había como supuestamente más linealidad y progresión se daba lo cíclico porque es como que bueno la física misma creo que tiene esa Bernardo sabe mucho más y les comentará pero que es como la ciencia más dura es la ciencia que internamente más se ha disuelto en esa dureza bajo toda la revolución de la física cuántica y de tantas otras cosas que bueno para mí eso es muy interesante digamos esa paradoja de donde más se quiso apretar el pomo donde más se quiso apretar el pomo más se abrió la cosa digamos que eso me parece que también es como muy simbólico de la paradoja del conocimiento en general para mí del conocimiento humano y un poco vamos a tratar de dar cuenta de ese proceso de esa dinámica digamos sí, sí sin duda es que la ciencia digamos tiene en sí como concepción el hecho de estar permanentemente revisándose digamos en el sentido de que en teoría está más dispuesta a a verificarse constantemente y someterse a pruebas y un poco el ejercicio en el desarrollo de las de los conceptos físicos eso se fue sosteniendo y bueno dio lugar a a a a a un conocimiento como es el que después vamos a tratar de esbozar en relación a la física cuántica que claro ahí produjo un un quiebre digamos en lo normal en el normal desarrollo que venía la ciencia hasta ese momento pero como dice Facundo por ahí el concepto para entender lo que nos rodeaba la idea madre que que condujo era dividir separar aislar y y a partir de de un de una unidad tratar de entender el todo cómo funcionan las cosas cómo funcionan los sistemas y y bueno obviamente que eso produjo un montón de descubrimientos un montón de cambios pero a la vez también sirvió de guía como ideas que en realidad nos han dejado mutilados digamos porque nos dejaron fragmentados si un poco eso es algo que transversalmente en lo que vayamos viendo también nuestra idea es como ir compartiendo y ver qué consecuencias qué implicancia tienen los hechos tener ciertas concepciones de la realidad ciertas otras no que las tenemos completamente atravesadas para mí como la más obvia y la más contundente de nuestra cultura que lamentablemente tenemos naturalizado es que estamos separados de la naturaleza que eso es una ridiculez porque es imposible que eso suceda porque es un hecho es una obviedad que no podemos estar separados de la naturaleza porque somos la naturaleza pero nosotros lo vivimos como una realidad o sea como algo concreto tangible y la mayor manifestación es la ciudad separada del mundo natural y digo esto porque a veces a mí lo que siempre me me convocó de la filosofía o de ese tipo de abordajes que justamente lo más increíble para mí es que como en las cosas más concretas está eso que es absurdo y lo que tenemos como una obviedad o como una realidad y no tiene ningún sentido digamos realmente no tiene ningún sentido pero como simbólicamente por cómo está construida nuestra psiqui o nuestra cultura lo podemos vivenciar como algo completamente real y concreto digamos entonces eso me parece como que siempre me resultó algo muy atractivo y molesto al mismo tiempo de ahí Alejandro quería decir algo si justo vamos a abrir para que se presenten o digan porque están acá buenísimo que quería compartir algo Alejandro si buenas tardes para todos soy de acá de Colombia últimamente pues estoy haciendo una investigación a nivel de integración social en mi país a veces hay muchas diferencias y situaciones sociales no sé cómo voy contigo Facundo y me leí tu tesis tu libro la verdad es encantado y creo me he leído tanto tan apasionadamente tu libro que quería preguntarte ahora que estamos aquí en directo sobre esas razones de distanciamiento lo que acabas de decir que es todo para irse construyendo pues en base a no sé qué si encontrar objetos o encontrar como encontrar ese como ese pegamento no sé cómo cómo lo entendería yo cómo me lo explicaría sobre esas razones de distanciamiento que igual creo que te doy toda la razón para para volver a conformar como ese ser ese sentido de la actualidad como esa imagen como lo explica pues Bergson toda esa coloración y esa toda esa fusión que tú haces con constelaciones familiares me parece espectacular la verdad que sí gracias esto sí que es raro hablando de sincronicidad extraña no tengo ni idea lo 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 iremos lo iremos pensando juntos lo iremos pensando y una todo el todo el todo ese delirio hermoso que está escrito en el libro es como un intento de responder eso de cómo cómo fue que pasó esto digamos cómo puede cómo es que pasó cómo llegamos acá digamos cómo y para mí eso es algo que todos los días se pone a prueba en lo personal desde mi convivencia con mi familia y con mi hija por decirlo hasta hasta al ver qué sé yo cuando escucho un presidente hablar de de qué se va a hacer con las vacunas no sé es como esa esa contradicción para mí medio inherente de que por un lado estamos todos separados somos individuos pero por otro lado estamos todo el tiempo en relación y cómo cómo creo yo nos cuesta mucho convivir con la diferencia creo que hoy en día está todo tan acentuado para para que para que estar juntos tenemos que pensar igual cuando eso es imposible y entonces es muy violento todo ese proceso y yo creo que uno de los es lo interesante de lo que me pasa con el guille y Bernardo es que tenemos recorridos tan distintos formas tan distintas y esa diferencia es la que a mí me genera inquietud y que me permite tener el puente si pensáramos lo mismo y dijéramos lo mismo yo no sé me duermo la siesta digamos pero donde muchas veces se señala el problema para mí está en la solución que es en darle lugar a la diferencia no en que deje de estar digamos el tema es cómo cómo generamos esa unión de la diferencia para mí sí hasta ahora fue la violencia en gran parte la solución fue violenta el gran desafío ahora es inventar otra bueno y creo que ahí estamos todos embarcados me parece sí la otra vez cuando hablábamos con Facundo veíamos como las las alternativas a la hora de pensarse en relación a que la ciencia en sí en los últimos estudios o análisis que hacen o que se hace están mostrando una una realidad en el sentido de que pareciera que hay gente que no no lo puede no lo puede afrontar abismarse en lo que significa la existencia y y lo que el compromiso que eso también significa a la hora de pensar lo que uno tiene que manifestar como individuo y que a la vez eso está en una red en un grupo hay una manifestación de una totalidad ahí que es decir por ejemplo hay una de las ideas que la física últimamente elabora y es el hecho de que el universo es holográfico y ese concepto de holografía es un concepto en el cual jugando un poco con luz uno puede hacer una impresión de información en una placa fotográfica y y una fracción de esa foto contiene la información de toda la foto a diferencia de lo que es una una foto tradicional o lo que uno produce cuando revelaba en papel fotográfico una foto cada píxel del negativo o de ahora del sensor digital tiene un pedacito de la información del cuadro que la luz impregnó al pasar por el lente y queda un registro parcial cada píxel es un parcial una fracción de la información total que uno trató de registrar pero a la vez en la holografía y digamos y si uno toma un píxel individual no entiende el cuadro no hay forma de entenderlo mientras que en el holograma uno toma un píxel de esa foto y tiene toda la foto si lo proyecta ese píxel proyecta toda la foto completa esa paradoja cuántica o esa paradoja de la física es muy fuerte digamos estamos teniendo un ejemplo tangible tangible claro o sea es eso es un experimento que se verifica y que se puede ver y bueno hay físicos que hablan de un universo en ese en ese en ese orden digamos un holograma entonces uno en sí tendría la información de la totalidad son esas paradojas interesantes que para pensar para charlar para para ahondar pero en ese sentido yo lo relaciono mucho con lo que Facundo trata en sus constelaciones digamos porque de alguna manera la información es como si está siempre está digamos hay que ver cómo cómo la visualizamos pero ese píxel del holograma lo podemos de alguna manera ponerle luz y verlo alguien más de los que está quiere compartir por qué están acá cómo llegaron qué qué les interesó la propuesta antes de que empecemos un poquito más con el tema de sería de hoy entre comillas que ya empezó pero para más o menos ya conocimos la voz de Alejandro no sé si el resto puede hablar de Ceci lo veo de Sequiel y a María Celeste Gisela había dicho que no podía prender la cámara y Gaby no sé si está ahí escuchando pero bueno también pueden no decir nada no es que están obligados pero claro exactamente pero si alguno quiere decir algo este es el momento está auspiciado por hable ahora o casi para siempre yo me quedé ya que nadie habla me quedé reflexionando sobre la separación esta de la naturaleza sobre ese aspecto y sus derivados y yo no tengo muy claramente el origen exacto de eso pero sé que tiene que ver con cierta estructura del lenguaje los lenguajes indoeuropeos son los que propenden a pensamientos y en consecuencia altitudes que nos llevan a la separación de la naturaleza a esa sensación digamos que es imposible pero que se siente digamos que se siente en la práctica en el hecho de que las consecuencias de la separación de la naturaleza es que la naturaleza se la trata como un objeto digamos como un enemigo que hay que dominar y saquear digamos en realidad de vivirlo como un modelo de existencia que es lo que hacen las culturas aborígenes y un poco se constata eso que las las civilizaciones que han atentado contra la naturaleza tienen un tipo de estructura de lenguaje que es el lenguaje indoeuropeo en cambio los pueblos aborígenes que tenían una estructura mucho más de lenguajes como el chino así que son monosílabos y que funcionan de un modo su lenguaje más sincrónico no generaron esa relación porque no generaron un tipo de pensamiento en esa dinámica entonces ahí hay un elemento y el otro elemento es algo que bueno hoy está muy presente en las en las discusiones que es el patriarcado la cultura patriarcal es la que definitivamente genera la separación de la naturaleza al utilizar la naturaleza en su beneficio en lugar de vivir en la naturaleza en armonía las culturas matriarcales de las que se tiene información o la información que se tiene de ellas lo que muestra es eso que esas culturas vivían armónicamente y el problema más bien surge cuando el ser humano se hace agricultor cuando establece un lugar fijo de vida donde animales que antes acompañaban a las manadas humanas como los lobos esto lo desarrolla mucho Maturana Humberto Maturana que se nos fue hace poquito ahí el lobo que siempre acompañaba a los humanos de lejos y compartía el mismo territorio pasa a ser un enemigo porque se come el ganado y ahí donde la naturaleza pasó a haber una ruptura a partir de la propiedad privada y ahí se pudrió todo desde ese comienzo empieza parte del quilombo el fundamento del patriarcado primero se apropió de un territorio de los animales después se apropió de las mujeres porque necesitaba hijos para la mano de obra y así se fue apropiando de cosas y la lógica patriarcal es siempre eso la apropiación de todo y en eso justamente para poder sojuzgar algo hay que separarse es una necesidad obvia digamos así que ahí es la cultura patriarcal la que ha generado esta civilización equivocada que tenemos ¿no? donde uno siente esa cosa que hay que volver a la naturaleza como si nos hubiéramos ido pero que es eso volver a respetar los ciclos naturales ¿no? tratar de vivir en armonía con eso en este momento de dejar de hacerle daño ¿no? lo que parece bastante difícil en este momento histórico sí porque además ya está está en la inmanencia de ese proceso que no se puede detener digamos con una decisión como es la forma de funcionar no existen ¿alguien se anima a de los que ingresaron? María sí ahí está no tenía hola a todos soy Celeste no tenía micrófono en la computadora entonces tenía que cambiar de un lado al otro bueno yo más que nada me acerqué a través del flyer que me mandó Facundo porque el tiempo siempre es algo que me inquieta y que estoy en búsqueda de de entenderme a mí misma a través de de esto del tiempo porque no me veo que voy distinta a a las personas con las cuales me relaciono digamos me vinculo esto pasa desde que soy muy chica y ayer justamente hablando con una amiga sobre el tiempo me cuenta que me cuenta una vivencia de ella de cuando era chica y cuando su padre no no estaba presente y bueno quedé ahí como reflexionando sobre eso y bueno en una una búsqueda interna como de construcción de un pensamiento y qué sé yo y hoy en la mañana me levanté con un bueno con una inspiración anoté en el blog de notas de mi celular donde siempre dejo todas las cosas ahí para reflexionar y sobre esto el tiempo ¿no? y bueno después me llegó el flyer de Facundo y dos más dos son cuatro y acá estoy básicamente esto me parecía que si si uno se deja llevar por las señales que la que los contextos y la naturaleza nos traen me parecía que que hoy bueno este era uno digamos yo tenía que estar acá así que bueno para compartir qué bueno paso la palabra gracias sí siguiendo con ese alejamiento de la naturaleza a mí me han pasado algunas anécdotas que con niños que con gurises que me han hecho mucho pensar eso esa extrañeza que sentimos en relación a donde estamos en particular un nene sube a mi auto y lo vio y dice esto está lleno de tierra una primera idea es cómo tenemos asociado suciedad o la palabra suciedad con con el lugar donde nosotros estamos viviendo digamos siendo que terrible eso terrible lo que acaba de decir es verdad sí 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 la palabra tierra y mugre es lo mismo claro de ahí se entiende mucho también que nosotros digamos que haya toda una sociedad que la desprecie digamos porque tenemos asociado la idea de que las manos con tierra están sucias el auto y lo que sea digamos cuando tenga algo de tierra está sucio y siento que son los mismos minerales que nos constituyen digamos no 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 y observamos a nuestro alrededor están hechos por los mismos 105 ladrillos que son los elementos de la tabla periódica eh y pero en el auto sin tierra se ve mucho más lindo disculpame que te diga no no es una excusa para no lavado yo no lo he lavado nunca la verdad que no lo he lavado nunca está bien por eso se me rompió qué sé yo si también esto de los niños con la percepción desde el tiempo justo ayer hablaba con mi hija y cuanto ayer y me dijo algo muy gracioso mi hija tiene 5 años me dice yo cuando era más chica para mí el tiempo era más largo me decía un minuto era un montón de tiempo me dice y ah sí le digo sí y ahora bueno ahora 10 minutos son mucho me dice lo cual yo me empecé a reír con una carcajada y ella me miró ofendida como diciendo te estoy hablando en serio de que te reís el concepto de inflación que ya tiene incorporado eso porque hay en Argentina claro en Europa no te pasa digamos con respecto a la tierra como mugre y eso yo tengo una vecina acá hay un baldío con muchos árboles y me vino a pedir apoyo logístico porque quería presentar en la comuna una nota para que lo sacaran porque los árboles son sucios claro tienen hojas son sucios los árboles tienen una maldad intrínseca digamos ensuciarle el patio así que aparte que juntan animales hay bichos viste hay comadrejas pájaros no puede ser digamos no puede ser este escándalo yo que vivía un pueblo para vivir más en vida natural me encuentro con gente muy civilizada si el tema de las podas son muy interesantes en los pueblos yo que me críe en uno pensaba en poder usar el primer disparador de Anaximandro si les parece si mis colegas están de acuerdo si totalmente que que bueno lo elegimos como como el iniciador del encuentro Anaximandro porque bueno es como uno de los de a mi lo que me gusta de de Anaximandro es que solo se conserva un fragmento de él es un filósofo de la antigüedad de de los primeros eh que se tiene registro en occidente que más o menos se calcula que vivió eh en entre 500 y pico antes de Cristo eh unos 100 años antes de Platón y toda esa gente un poquito más de 100 años y y solo se conserva un fragmento que son básicamente 15 palabras que se traducen de muchísima forma distinta y hablábamos hoy antes de empezar de de que como un fragmento tan pequeño deja en evidencia eh cuando se tiene que traducir algo de la antigüedad al presente todas las interpretaciones que se le da y pensar que se traducen libros enteros de la antigüedad es una frase ¿no? pero esta es una frase muy cortita pero que nosotros la elegimos como como disparador porque es como una una enunciación muy interesante sobre la temporalidad eh lo lo interesante que tenía Naximandro eh era que él plantea digamos como un principio en esa época era muy común digamos que que esta gente busque como un principio que explique el origen de las cosas ¿no? eh y él eligió un principio que lo llamó o se llamaba el Toa Peirón que tiene muchas traducciones pero básicamente es lo indefinido lo infinito es algo que que no es nada y de lo cual surge todo ¿no? eh y ese ese principio digamos es como la fuente de la existencia en su indefinición y su infinitud teniendo en cuenta que para ellos lo que lo que sería la naturaleza que se llamaban Fisis que no es solamente la tierra sino todo el cosmos era algo que no tenía ni principio ni final y donde no había una afuera digamos no hay que pensar en el universo que tenemos nosotros en la cabeza de que el Big Bang y que empezó era algo que siempre estuvo y siempre va a estar digamos ¿no? y que no hay no hay una afuera de eso todo está ahí adentro eh y y el origen es este ¿no? pero el fragmento de la que él hace en referencia en ese contexto de de lo voy a buscar acá porque tengo como siete traducciones distintas una más distinta que la otra él bueno justamente habla de que ningún elemento es el apero ni el agua ni el aire no es ninguna cosa pero en en este en este en este infinito o indefinido que existe es donde los seres la traducción sería es donde los seres tienen su origen en eso mismo viene a parar su destrucción según lo que es necesario porque hacen justicia y dan reparación unos a otros de su injusticia según el orden del tiempo o otros traducen eso como porque pagan mutuamente su culpa y su injusticia de acuerdo con el orden del tiempo por ahí la palabra culpa nosotros que somos todos cristianos se lo suele interpretar como como que alguien viene y nos castiga y en realidad lo que hace referencia es que como en esta eternidad es donde emerge la existencia de los seres y ese emerger tiene un costo que es la vida digamos y nosotros para emerger hubo algo que se murió y pagar la culpa es bueno uno como hace uso de esa vida uno tiene que morirse para que otros seres ocupen lugar en la existencia y y puedan existir digamos y eso se da según el orden del tiempo eso según el orden del tiempo bueno cuál es el orden del tiempo es eso que acabo de decir antes o al revés digamos como lo pudo usar para los dos lados pero en esa en esa pequeña descripción digamos hay muchísimas definiciones digamos de lo que uno quiera encontrar ahí pero me parece muy interesante esto de de que uno emerge en la existencia como que toma prestado o las condiciones de emergencia de la existencia habita un rato esto y después tiene que pagar su su deuda con la existencia de haber vivido muriéndose para que otros vivan digamos y que el tiempo es el que regula ese tránsito en algo que no tiene principio ni final tiene mucho que ver con el son bastante contemporáneos con los taoístas con los chinos no hay modo de definir el tao es un trabajo innecesario pero se parece bastante a esa percepción lo que él describe se parece bastante al concepto chino de la naturaleza la naturaleza que se llama en chino si ren se traduciría por lo por sí mismo es lo que es por sí mismo digamos y no tiene un origen ni un final o sea estuvo desde siempre los chinos no tienen ese problema del origen de las cosas las cosas siempre sucedieron desde siempre entonces ya está solucionado no hay que andar buscando nada nunca nada digamos ya empezó esto claro ya está ya estaba roto como diría Barcinson digamos ellos llegaron y ya estaba esto entonces es desde siempre y no solo que es desde siempre sino que lo ratifican que la naturaleza muestra que todo es desde siempre que todo es cíclico constantemente digamos o sea que cae una semilla y hace todo todo ese proceso hasta que sale el árbol que va a generar una semilla que cae y bueno eso es lo que estuvo sucediendo siempre no tiene por qué haber empezado alguna vez y este sería su planteo y en ese fluir permanente uno entra en algún momento ¿no? Chuan Zé que es uno de los autores principales él dice algo que después en Macedonio Fernández nuestro Macedonio Fernández dice algo parecido que Chuan Zé dice el universo y yo esto lo dice en Macedonio digamos el universo y yo nacimos un día ¿no? el 5 de agosto de 1907 digamos ¿no? o sea a partir que uno nace de más está decir que otros quieran hacerme creer que antes de mí hubo una historia y existieron otras cosas digamos en realidad yo verifico que el universo empezó el día que yo nací digamos y Chuan Zé plantea algo similar ¿no? en ese en ese aspecto de que el universo y yo nacimos el mismo día dice Chuan Zé ¿no? es decir y este muchacho andaría un poco ahí se llevarían bien en una sentados en un café Chuan Zé y Anaximandro conversando de estas cosas tal cual yo hablaría tanto de que después hay que pagar algo me parece que sería sin pagar Chuan Zé porque también con esa percepción de lo cíclico y esto los chinos lo que no tienen ninguna situación de conflicto con el morir ¿no? y ninguna visión dramática de la muerte que en realidad pareció como que la muerte no existe como un algo sino que es un parte de ese proceso de vivir y morir digamos así en verbos en infinitivo digamos no en sustantivos entonces en eso no hay ningún conflicto es eso es un ciclo que en algún momento se tiene que cumplir sí y desde digamos la ciencia o desde la física por ejemplo el hecho de que se se tome como teoría más aceptada el Big Bang como origen para este universo en el que estamos por un lado es una teoría de otras de varias que existen pero de alguna manera cuando uno considera digamos las cuestiones así esenciales de un sistema físico lo que sabe que se conserva es la energía y se conserva la carga la carga de las partículas y esa conservación es como también no tiene principio ni fin digamos es como que siempre estuvo también estaría en contacto con esa con ese pensamiento de Anaximandro digamos es muy fuerte muy loco pero sí como sistema cerrado la energía no se perdería ni se generaría más está siempre intercambiando transformándose pero pero lo que estaría siendo como decía recién Guillermo siendo por sí mismo podrías llamarla la energía digamos se materializa cambia de forma de estados pero de alguna manera es como que siempre estuvo y en esto lo que tienen los tabuistas que a mí me resultó muy muy fascinante es que para qué uno se hace preguntas digamos ellos como que no tienen algo que para nosotros están esta cuestión de conocer las cosas de querer saber bueno cómo empezó todo a ellos no les importa cómo empezó todo si ya está empezado para qué te interesa saber cómo empezó si ya están dando para qué querés saber cómo 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 están dando si están dando lo que tienen que hacer es amoldar de eso que están dando y plantean algo que una pregunta que no tiene respuesta no es una pregunta solamente son preguntas es como que no tienen esa superstición del conocimiento que es tan nuestra y entonces tienen como respuesta de muchísimas cosas como filosofía es muy interesante es no sé sin ningún tipo de sentir ninguna devalorización digamos no sé o sea no sé y no sé aparentemente no se sabe porque no como por ejemplo que pasa después que uno se muere y no sé dice el taoísmo digamos nadie volvió así que no sabemos no les preocupa en tratar de especular sobre temas de los que no puede haber respuesta por eso no tiene una gran especulación racional de las cosas ¿no? y mucha indagación y cuestión es más siempre el ver de qué modo a esto que ya está existiendo en lo que yo participo armonizo digamos ¿no? y vivo ahí sin mayor conflicto eso sería su plan que no está mal por otro lado vote lista Estado imagínese la propuesta del diputado sí yo no no tengo nada que ver con lo que hicieron antes ni sé lo que voy a hacer claro pero voy a estar acá en armonía estoy acá mientras dura el mandato que en realidad sería la propuesta más honesta sí es la que hay que partir por lo que sí claro después hay que agregarle algún otro contenido pero para empezar está bien claro yo me gustaría preguntar al grupo y a cada uno ¿no? ¿qué qué vivencia tienen de eso de si para ustedes hay principio o no hay principio de las cosas? sí ¿cuál es la experiencia o la idea que les más afín? yo a mí yo las voy cambiando yo depende el día depende el día me pongo con si andás en bicicleta o algo que en algún momento empezó o que o que no que siempre estuvo claro si estás en modo peatón o en modo biciclista o estás en modo automovilista porque esto del principio tiene una paradoja que es muy muy básica digamos que es bueno entonces en algún momento no había nada y es como que la nada no tiene sentido digamos porque ¿cómo hay nada? digamos ¿no? es como una patada en el aire es como patear un fantasma o sea y eso bueno generó siempre muchos conflictos en la filosofía sobre todo la filosofía que buscan hacer que todo cierre por todos lados que todo sea lógico que a mí siempre me pareció tan gracioso y me dio claustrofobia a la gente que le gustaba eso en el ámbito de la filosofía de 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 ¿por qué le gustaba eso? ¿por qué le gustaba que todo cierre? digamos es como estar encerrado entre una caja de zapatos digamos ¿no? y bueno justamente esa filosofía tiene el problema cuando aparece la nada no saben qué carajo hacer como que le rompe toda la estantería y bueno, hay muchas cosas ahí escritas para tratar de explicar eso que está ahí Ezequiel quería decir Ajá, quería decir algo Sí, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están? De la diplomacia del TAO del Guille y bueno, muy interesante todo lo que se está compartiendo de lo último que dijiste, Facu me vino esto de bancarse la falta, de bancarse el vacío mismo y sobre ese vacío o sobre ese punto cero crear, que es lo que decía Cecilia a mí me comparto de que no hay o por lo menos no tengo el deseo de buscar un punto de inicio para mí no hubo un punto de inicio o como decía el Guille tampoco me interesa sino es entender que que es un creacionismo constante el que el que habitamos y sobre esa sobre ese creacionismo también nosotros como nos ponemos y somos partes y ahí está el poder también de uno que no es un poder de conquista y de querer agarrar sino es el poder sobre uno mismo y sobre habitar ese sí mismo que que tiene que ver con con estar con no temerse con con no temer a lo propio y con habitar el territorio y fluir de la mejor manera igualmente también me da la impresión y lo planteo como pregunta no hay un equilibrio fijo sino hay como un equilibrio dinámico que denota movimiento que ese movimiento tiene ritmo y que ese y en ese ritmo uno tendería a poder armonizar las partes si es que si es que se puede bueno esa buenísimo hablaron de la nada y yo caí en la nada que de si nada soy muy susceptible de las influencias que charla es parte de esta cosa de comunión con la naturaleza te hace sí lo que tiene de interesante el taoísmo también que es parte de estas cosas que me fascinaron que los tipos son muy cuestionadores del conocimiento y sobre todo del lenguaje textos que están escritos hace 2400 años ellos cuestionan el lenguaje como herramienta de comunicación y de expresión del conocimiento y lo cuestionan de un modo lapidario donde no tenés no te dejan salida ¿no? esto que entonces eso es realmente muy muy fascinante como entienden en esta en este respeto por la naturaleza esta valoración de la naturaleza como modelo perciben al mismo tiempo todos los constructos humanos digamos todas las instituciones humanas entre ellas el lenguaje como cosas artificiales como cosas que al ser artificiales e incluso muchas van en contra del fluir natural de la naturaleza la corrompen la quieren dominar y el lenguaje entra en esa categoría puede construir el lenguaje ideas que van en contra de la naturaleza entonces el lenguaje en un punto es peligroso digamos como herramienta porque crea realidades ficticias ¿no? que es lo que construye la racionalidad uno puede pensar cualquier cosa y puede creer que cualquier cosa que piensa es real ¿no? como buscar esto bueno si hay algo antes tiene que haber empezado ¿no? entonces y si empezó antes había nada digamos y esto es una especulación que para el taoísmo no tiene ningún sentido porque esto ya está acá entonces preguntarse por esas cosas es como construir ¿no? mundos de pensamiento que lo único que hacen es que uno pierda su experiencia concreta de las cosas que eso sería lo que les preocupa digamos como en realidad uno percibe eso que después llamaremos tiempo ¿no? claro el asunto más que definirlo saber cuándo empezó digamos qué es ese concepto conceptualizarlo es de qué modo yo me vinculo emocional ¿no? social emocional mente con eso que estoy vivenciando y que le podré llamar tiempo por ponerle alguna palabra ¿no? porque hace falta las palabras para poder comunicarse con otros pero sabiendo que que no lo que yo digo tiempo no es lo mismo para ninguno de ustedes ¿no? siempre teniendo ese tipo de relativismo en relación a la experiencia que el lenguaje transmite es gente con la que es muy difícil dialogar Bernardo ¿qué va a ser? va a ser de los físicos que no no pero Silvina ¿vos querías decir algo? que abriste la cámara o no sé si buenas noches no tengo nada más que para aportar más que confusión ¿no? bienvenida es un tema que cada vez que Bernardo empieza a hablar sobre eso a mí por lo menos me genera mareo pierdo como se me abren tantas tantas ventanas que empiezo a decir a la mierda ¿dónde estoy? ¿de dónde vengo? y me voy para atrás para atrás y eso me hace dar cuenta que no puedo pensar en la linealidad como decías vos Facundo cada vez que empiezo a pensar si hay un inicio ya me voy dando cuenta en mí misma que voy girando digamos ¿no? como que voy en movimiento no tengo la menor idea cuando quiero pensar en el concepto tiempo me genera como que no lo puedo ni agarrar ni al concepto digamos como que se me mezcla con el espacio con el estar con la vida muerte vida transformación digamos me parece como algo re inquietante pero no puedo aportar más que eso que me mueve algo montón pero no lo puedo comprender y lo que no me gusta es que en la parte más formal digamos esto de la hora si me doy cuenta de que es algo que me mueve externamente que me limita pero que eso tampoco sería específicamente tiempo bueno gracias si en relación a a lo que decía Guillermo antes en realidad digamos los racionalistas o si de alguna manera serían los enemigos de los taoístas los racionalistas si fuesen a fondo con su racionalismo se tendrían que rendir ante la evidencia de que esto que estamos compartiendo acá es un imposible digamos es un digamos cuando se han hecho estimaciones de lo que significa la existencia de cada uno de los elementos de la tabla periódica que cada uno se forma en una estrella particular el átomo de oro por ejemplo no cualquier estrella se forma se tiene que dar un cierto proceso en esa estrella para que se forme oro y así con cada uno de los elementos sobre todo los más pesados de la tabla periódica lo cual significa una cantidad de eventos que se deben haber dado en la evolución en desarrollo del universo para que tengamos lo que tenemos y para que por ejemplo en este planeta en esta tierra uno tenga una muestra de cada uno de esos elementos es decir si imaginan la probabilidad de que eso ocurra en un rincón de tu casa vos tengas digamos guardado una muestra de cada uno de los metales metales y elementos que constituyen tu casa es una cosa totalmente improbable es decir es una es de una improbabilidad tan gigantesca que si uno es racionalista se tiene que rendir ante eso digamos o sea que lo que pasa que no todos se animan por lo que queda como expuesto sí también me parece que hay una pienso yo que ahí lo que opera me pongo historiador lo que opera es cuál fue la experiencia con la religiosidad institucional el pensamiento científico por ejemplo con la iglesia que claro cualquier cosa que te lleve algo de ese estilo por más que sea es como ni en pedo perdón la expresión no queremos estar ni cerca de todo eso digamos y es un lugar que nos oprimió no sé cómo decirlo pero yo creo que es más una respuesta emocional traumática que una cuestión intelectual en relación o yo por lo menos que vengo de la filosofía y de recorrer muchos espacios donde el escepticismo es como la regla fundamental para pertenecer porque si no sos medio medio bobo que cuando se se abre la posibilidad de ver digamos lo absurdo que es cualquier postura extrema incluso la escéptica digamos hay una respuesta más emocional yo a mi experiencia que he sentido como que hay hasta parece el enojo como esto es una pavada como porque justamente creo que ahí están operando un montón de experiencias personales y ancestrales que no tienen que ver con la idea que se está planteando que tiene que ver con bueno qué pasó con esas ideas con cómo se manifestaron en la cultura qué sucedió digamos cómo se bajaron líneas exactamente y bueno en ese sentido se puede comprender y de hecho pensaba que alguien que está muy lejos del taoísmo pero que tiene una frase muy taoísta que es San Agustín que es un pensador del medio evo cristiano que estuvo básicamente toda su vida de joda y de partusa en partusa y de repente se iluminó cuando era viejo y dijo bueno esto está mal no hay que hacerlo y el que lo hace va al infierno o sea muy muy una persona muy como muy como se dice como medio que le convenía la cosa se iluminó de viejo muy práctico cuando ya no pudo estar más de partusa digamos dijo que todo eso era nefasto pero mientras pudo lo hice pero él tiene una frase muy linda del tiempo porque él dice que cuando le preguntan qué es el tiempo o sea él dice si nadie me lo pregunta yo sé lo que es ahora si si me lo pregunta y tengo que respondernos no sé lo que es no sé lo que es y alguna de las me definía de más interesante del tiempo y sobre todo de él que dice mucha barbaridad pero es algo bien taoísta en ese sentido digamos yo desde mi propia percepción e intuición desde mi vivencia las cosas las sé cuando las tengo que explicar que contar que narrar que transmitir mi experiencia y no se puede y nunca es lo mismo lo que uno puede expresar que la experiencia que tuvo la experiencia es incomunicable para el taoísmo por eso el taoísmo no generó escuela no no se dedicó a andar meloneando gente y tratando de convertir porque no se dedicaban a enseñar porque no se puede pero además es como si vos lo llevas una experiencia vivencial muy concreta como puede ser el amor es como explicarle a alguien que es el amor para que pueda amar digamos es una cosa un poco compleja después uno lo que puede hacer es utilizar esa vivencia y que te broten palabras cursis digamos pero que tiene más que ver con eso que con otra cosa el tema es porque si yo tengo esa percepción del tiempo la que sea necesito conceptualizarla ¿no? porque necesito transformarla en otra cosa ¿no? en una en algo mental ¿no? porque esa necesidad de ¿por qué no me puedo quedar simplemente con lo que estoy percibiendo o vivenciando y no hacerme más preguntas ¿no? esa sería la pregunta yo muchas veces una de las cosas que últimamente estoy pensando para exigirme de la realidad para justificar la condición humana y que yo siempre soy muy muy de pensar que la humanidad es una mierda pero estoy a veces como más bueno pobrecito la humanidad que es que por otro lado digamos esto que pienso que a veces es contradictorio pensar que se puede ser antinatural o que se pueda hacer algo artificialmente o sea ¿cómo sería que algo sea artificial? si vos si vos sos parte de la naturaleza y creas algo que está dentro de la naturaleza digamos como mucho yo lo que pienso digamos ¿no? ¿qué experimento habrá querido hacer la naturaleza con el hombre ¿no? con la mujer con el ser consciente que crea cosas digamos ¿no? y que se diferencie porque a veces pienso eso digamos ¿no? que bueno al fin y al cabo es una experiencia más y si y si lo ponemos en términos de la magnitud de la existencia como decía Bernardo que el costo para para que para que la existencia tenga la experiencia de la autoconciencia sea que se destruye un planeta minúsculo en la loma del orto tampoco es tan cara la o sea lo digo no lo digo porque me parezca una pavada porque al contrario pero digo en esos términos sacando al hombre del centro y pensando como una expresión de esa inmensidad bueno que se fue un experimento fallido de última y bueno que se agota a sí mismo y que y que tampoco incluso en esa diferenciación puede salir de la diferencia puede dejar de ser parte quiero decir no sé si se entiende lo que digo pero a veces me pasa eso decir bueno a lo mejor es lo que la naturaleza quiere que hagamos digamos ¿no? sí Goethe tenía una frase que decía estar en contra de la naturaleza es parte del plan de la naturaleza claro porque lo hace alguien que es natural pero ahí en realidad es porque se superpone lo que es cultural que es una construcción de lo humano como es naturaleza pero con la construcción civilizatoria digamos claro donde no nos gusta el tabismo lo que cuestiona es justamente como la ese aspecto civilizatorio que va en contra las decisiones que van en contra de el fluir natural de las cosas el querer sobre todo eso apropiarse y dominarla esa lógica es la que es antinatural porque la naturaleza no hace eso la naturaleza consume lo que necesita para sobrevivir pero no acumula digamos la acumulación es un conflicto humano que que no está bueno ¿no? Silvina Sí pensaba de lo que estaba escuchando que lo relaciono esto de por qué nos preguntamos tanto por el tiempo con la relación con la con la muerte eso también tan difícil de de conceptualizar digamos y con esto que un poco traía Bernardo de de lo mágico o casi milagroso no sé de la existencia como que son esas cosas así tan amplias que o no sé irte a dormir por la noche y no saber dónde estuviste y abrir los ojos y despertar como esa cosa de que lo hacemos todos los días y pero que es donde estuve una parte de mí donde fue los sueños como como todo muy donde te vas dando cuenta que son como miles de como de capas o de no sé de universos que se van como mezclando todo y de repente uno quiere como con solo una palabra entenderla me parece increíble sí me encanta esto del tabo que no sabía pero muchas veces lo siento así como lo quiero explicar me enredo no puedo no tengo ni idea pero pero estamos pero lo sabés claro una parte sí creo que nos hace eso como la noción de la de lo cíclico de no poder como atraparlo digamos y por otro lado lo no sé lo casi mágico de todo lo que sucede no mágico como como ingenuo sino como maravilloso perdón aparecer la muerte me gusta porque además también estamos como pensando en el tiempo del encuentro digamos hacia el final del encuentro está bueno que aparezca la muerte y el otro día veía una conferencia de Krishnamurti que en un momento se pone a hablar de la muerte y dice bueno básicamente el problema de la muerte es que nosotros estamos acostumbrados a una continuidad desde que existimos desde que somos niños hasta que no morimos hay una continuidad hay siempre siempre estamos continuando digamos uno que otro paro cardíaco pero claro por eso pero y esa continuidad dice él como que genera uno se está pegando a la idea que tiene a la cultura a los amores a las cosas a la familia es viciosa digamos esa continuidad entonces dice viene la muerte y dice bueno lo siento y te corta ese apego y se termina esa continuidad y él dice que esa libertad ese apego para nuestra cultura en general hace que nos sintamos muy perdidos estamos tan apegados a eso que está transcurriendo que claro cuando se amenaza esa no continuidad se vive como algo trágico digamos como una gran pérdida pero la pérdida es de eso que estoy apegado digamos no tiene nada que ver con la muerte y como es algo inevitable eso lo hace como súper contundente porque bueno vos podés jugar a que todo esto que tenés lo vas a tener digamos porque bueno mañana medianamente salvo que yo esté con una enfermedad terminal o qué sé yo yo sé que mañana me despierto y estoy vivo digamos entonces esa es eso que genera la muerte digamos me parece que es muy interesante porque inevitablemente hace una crisis sobre toda esa estructura montada artificial porque bueno ahí se termina y yo creo que toda la paranoia que se generó con el COVID para mí en gran parte obedece a la dificultad que tenemos de asumir la mortalidad digamos o sea es un hecho concreto que lo que manifiesta es que sí te podés enfermar te podés morir como te podés tener un accidente como te podés enfermar otra cosa que pasa todo el tiempo digamos y que no lo manejamos nosotros no lo controlamos nosotros y como es un hecho generalizado a través de este virus digamos que para mí pone sobre la mesa eso y como estamos tan poco preparados para afrontarlo nos manejamos como nos manejamos ante esa situación estamos todos como locos digamos pero en realidad lo que siempre pasó iba a seguir pasando desde la mirada del taoísmo esto que del cuestionamiento a las palabras y el pensamiento la dificultad para pensar en la muerte es que la muerte no existiría existe el morir que no es lo mismo el sustantivar algo que en realidad es una vivencia una acción que es morir es un verbo al hacerlo sustantivo genera la falsedad mental este constructo humano que lo hace solo el lenguaje y el pensamiento de que hay un lugar que es la muerte o hay un ser que es la muerte digamos y eso lo permite solamente un lenguaje los chinos al no tener ese lenguaje ellos hablan su lenguaje es otra cosa no construyen seres de ese orden con lo cual no pueden tener una imagen de la muerte como la figura esa negra de la guadaña para ello existe el morir digamos que es una continuidad del vivir entonces no hay no hay ni un lugar a donde se va cuando uno se muere ni hay alguien que sea la muerte digamos lo que hay es una vivencia que en realidad termina con la vivencia consciente que uno tenía de sí mismo digamos pero es parte de una un continuo de una acción digamos eso es lo que tiene de interesante como mirada del pensamiento como nuestro lenguaje nos permite eso tratar de explicar cosas que no existen digamos y hablar de cosas en un lugar que no existe ¿no? entonces uno le tiene miedo a la muerte por supuesto que nos vamos a morir y entonces finalmente es lo mismo digamos uno puede tener esa angustia de que se termina esta vida consciente que uno tiene pero cuando se puede pensar sin esa imagen de una figura como la muerte o un lugar que es la muerte permite por ahí que esa experiencia sea de otro orden mucho más más pleno me pregunta hoy queríamos arrancar con Anaximandro porque su texto es tan antiguo digamos si bien debe haber en otros lugares del planeta otros pensadores que hayan comenzado a a pensarse más allá de de estar cuando el hombre habrá empezado a hacerse o a pensarse o a pensar el tiempo más allá de percibir los ciclos que puede haber reconocido la naturaleza el hecho de que amanezca es tener una contundencia tremenda pero ese no sé si ese ciclo le podría haber dado la idea de tiempo que nosotros actualmente tenemos en el sentido de tan lineal digamos que lo sentimos tan lineal tan como le decían los griegos en el sentido de ese tiempo absoluto que transcurre inexorable bueno son las las preguntas que nos hacíamos con Facundo y bueno proponíamos traer ese a Naximandro como un punto de partida de este recorrido por después por los otros filósofos lo que fueron diciendo sobre el tiempo y lo que fue encontrando utilizando y descubriendo la ciencia pero vos Silvi ibas a decir algo ¿no? no si me preguntaba esto que decía Guillermo sobre el tao digo y no le da ¿qué les preocupa a los taoístas? nada por suerte nada si no está la la noción digamos esto de muerte ni del tiempo ni del lenguaje no pero en serio ahora digo ¿cómo viene la metáfora? ¿cómo viene lo simbólico? digamos me lo pregunto en serio ahora no sé nada me voy a poner a investigar siento que a través de todos esos de esos sin saber y de todos esos vacíos empiezan a aparecer esas necesidades de símbolos de metáforas de lenguaje obviamente que nunca abarca nada entonces el hombre empieza a a crear también o sea no sé bien cómo se pero bueno tampoco creo que esto tiene que ver con eso no sé el poeta son como renegados de sí mismos renegan de su propia condición está bien claro sí del aspecto más me gustaría hacer una planta digamos al taoísta pero no puede entonces crea el taoísmo claro está siendo un chiste es un chiste interno claro valoran mucho el aspecto animal que uno tiene digamos más que el aspecto humano más que esa cuestión que lo humano es muy cultural y muy histórico muy momentáneo y subjetivo en cambio lo otro es como más constante que tendría que ver más con el tao esto la naturaleza que siempre existió esa parte de uno que siempre existió es naturaleza y no es un guillermo digamos no es es un animalito esa parte es la que se valora más que que la parte que uno puede haber construido de sí mismo digamos en un aspecto por eso es una una corriente no muy popular no, claro sería una contradicción además se revela mucho contra el estado y las instituciones ha sido muy muy revolucionaria muy contestataria en esos aspectos tienen como un equilibrio entre una aceptación del orden natural absoluto y una rebeldía con todo lo que es construido por la civilización no llevándolos a extremos entonces han tenido cierta cuestión anarquista en sus visiones de la sociedad en su momento esas miradas es como un individuo que acepta la naturaleza pero que reniega de otros aspectos de sus sociales y cosas reniega de internet o de la luz de la luz eléctrica en la oscuridad digamos de la noche debería matar todo a pura querido que falta ciudad sí 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 participé justamente en el debate acá en el pueblo Ester y me mandaron a vivir a San Marcos Sierra porque yo no quería que haya luces en la calle porque quería verla y me dijeron ¿por qué? porque quiero ver las estrellas y bueno andate a San Marcos Sierra bueno yo estoy en San Luis y no tengo luz así que veo todas las estrellas no tengo luz de afuera qué lindo sí yo me tengo que ir bueno sí estamos igualmente cerrando cerrando porque la idea la idea digamos y para los que les interese continuar es la idea va a ser un poco intercambiar así vamos a ir atravesando distintos lugares como hoy usamos el parador de laximandro habíamos pensado para la próxima agarrar el ácrito un poco Aristóteles que es un profundo amigo del tostadoísta en realidad todo lo contrario y bueno me hace un poco este mismo ejercicio y mientras la idea que participen lo más que puedan quieran digamos y generar a partir de de cada encuentro mayor confusión de la cual trajeron digamos eso sería sin que eso los angustie porque la idea no sería eso no, no hay que tomarse tan en serio las cosas exacto o lo suficientemente en serio para para reírse un poco exacto más responsable yo voy a lavar el auto por ejemplo sin que piense que es algo sus bueno muchas gracias bueno Cecilia gracias a vos gracias y como seguimos esto como sigue la frecuencia seguirían todos los jueves a las 7 por el mismo canal a las 7 por el mismo canal perfecto y si le quieren invitar gente pueden hacerlo si quieren invitar gente nos tendríamos que charlarlo todo es negociable todo es negociable bueno buenas noches un gusto bueno gracias muchas gracias esto jueve hasta el infinito hasta así es hoy no está pensado un término claro nos subimos a este fluir del tiempo y veremos cuándo cuánta gente sigue cuántos cuántos de nosotros seguimos también cómo seguimos si en realidad nosotros esto nos entusiasmó hacerlo y bueno queremos los que se quieran acoplar pero nosotros vamos a seguir porque igual lo seguimos haciendo aunque no nos reunamos es el tema claro por eso por eso nosotros vamos a seguir haciendo todos los jueves a las 7 de la tarde a través de esta herramienta que nos ha permitido conectarnos y bueno entonces todos los que quieran sumarse se suman bueno muchísimas gracias bueno gracias chao chao chau hasta la chau 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 chau